La salud de la primera actriz mexicana, Silvia Pinal, continúa evolucionando de una manera favorable. De acuerdo con el último reporte de salud, Silvia Pinal incluso podría dejar el área donde están atendiendo a los pacientes que han dado positivo a la enfermedad mundial muy pronto. Esto después de que notaron que Silvia Pinal ha sido asintomática, después de que diera positivo el miércoles pasado. A través de su cuenta oficial, la periodista Maxine Woodside dio a conocer lo siguiente. Mi querida Silvia Pinal, recuperada de su arritmia, de la enfermedad mundial asintomática. Maxine también dio a conocer que la primera actriz en los próximos días puede que deje el hospital y así pueda continuar su tratamiento ya en su casa. De igual manera, la primogénita de Silvia Pinal, Silvia Pasquel, a través de redes sociales informó cómo se encuentra su mamá, después de que ella tuviera que pasar las festividades decembrinas en el hospital. Acerca de la actriz de 91 años de edad y todas estas festividades, Silvia Pasquel mencionó. Esta Navidad nos ha hecho reflexionar y darnos cuenta lo afortunados que somos de contar con la presencia de mi mami. Quiero que sepan que está bien, nos hace mucha falta nuestra diva, pero todo va a mejorar y la tendremos de regreso. Hay Silvia Pinal para rato, de eso no tengan duda. Silvia Pasquel, de 72 años de edad, le agradeció profundamente a sus seguidores por tantas muestras de cariño. Muchísimas personas todos los días le escriben, mandándole mensajes deseando la pronta recuperación de la afamada actriz de la época del cine de oro mexicano. Además, Silvia le quiso desear unas felices fiestas a todas aquellas personas, escribiendo lo siguiente. Quiero agradecer todo su amor, todo su cariño y toda su buena vibra en estos momentos que estamos pasando. Deseo que a sus casas llegue mucho amor, mucha salud y sobre todo mucha unión familiar. Los amo con todo mi corazón. Stephanie Salas, ex participante de MasterChap Celebrity, también quiso utilizar sus redes sociales para que, al igual que su madre, agradeciera todas las muestras de cariño de las personas que se han preocupado por su abuela Silvia Pinal. En su cuenta oficial, Michelle Salas escribió. ¿Qué les puedo decir? Han sido unos días navideños muy intensos, pero de mucho aprendizaje. Solo sé que la adversidad siempre me ha hecho más fuerte. La emergencia nos hace ver todo con más claridad e intensidad. En este sentido, Michelle también dijo que no pudo disfrutar la Navidad como se tenía planeado. Hayan querido o no, estaba la preocupación de que su abuela estaba hospitalizada, sola y dando positivo a la enfermedad mundial. Sobre esto, Michelle también resaltó. Esta Navidad no encuentro tantas palabras como me gustaría, ya que hay un pequeño vacío en mí. Y aunque estoy tranquila de que todo está bien, la falta que ella me hace y que me hacen mis seres más queridos es primordial para alcanzar la felicidad absoluta en mí. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.